Hola, buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a aprender una cosa que en Andalucía se estila mucho, que es enseñar a los jilgueros o colorines a beber del pozo. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, pues resulta que lo primero que tenemos que hacer es construir el pozo. En este caso, yo me he construido este pozo. Os lo voy a enseñar bien para que lo veáis desde varios ángulos. ¿Y cómo está construido? Pues está construido de manera que... Lo primero de todo sería hallar dos trozos de madera resistente. Entonces, prefiero que sea cedro o haya antes que sea pino, porque el pino se estilla mucho y a la hora de hacer los taladros es más difícil, ¿no? Entonces, cogeríamos dos bases y entonces marcaríamos los puntos donde tenemos que taladrar para meter los alambres, que son alambres acerados, puestos derechos. De hecho, existen varios métodos para poner el alambre derecho y entonces haríamos como una pequeña jaula, que a mí me recuerda mucho a la jaula de los grillos, ¿vale? Entonces, hecho eso, haríamos el agujero por el que va a pasar el cubo, que es ese, ¿veis? Por aquí el pájaro sube el cubo, luego otro agujero arriba, que es por donde pasamos la cuerda y luego colocaríamos el recipiente del agua, que en mi caso he puesto un vaso de chapa y le he puesto esta superficie para poder recogerlo, pero se le puede poner el vaso cogido con un alambre a la jaula o de otra manera, ¿no? Luego pondríamos un listón para que el pájaro se pueda apoyar como si se apoyase en una rama y pudiese sacar el agua sin problema. Luego, ¿el cubo de qué está hecho? Pues el cubo está hecho con un dedal, es un dedal de los de costura y le he puesto un asa de alambre. Os recomiendo que la cuerda que uséis puede ser la de las cadenas de cisterna de los baños o una cadena que sea de una textura acrílica, que no sea algodón porque el algodón con el agua encoge y tenemos que estar modificando siempre la distancia de la cuerda, porque al encogerse hay veces que se queda corta y el cubo no llega a entrar en el agua. Entonces, una vez dicho esto, ¿cómo se enseña al pájaro o bebé en el cubo? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Pues bien, lo primero que tenemos que recalcar y hacer mucho hincapié es que los pájaros no son máquinas. A los pájaros los tenemos que tratar siempre de la mejor manera que podamos. Entonces, para acostumbrar al pájaro a que beba del cubo, lo primero que debemos de hacer es poner el cubo a la misma distancia o altura que la superficie de donde está el agua. Es decir, que quede el cubo encajado en el agujero. Pero, no vamos a empezar a enseñar nuestro pájaro directamente con el agua. ¿Por qué? Porque si el pájaro no ve el agua o no sabe beber del cubo, el pájaro muere deshidratado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tenemos que ser buenos observadores y fijarnos si en la mixtura hay alguna semilla en la que él tenga alguna predilección. Por ejemplo, el cañamón, la navina, el negrillo, la perilla son semillas que atraen mucho más a nuestros pájaros que el alpiste. Pues entonces, cogeríamos la mixtura, retiraríamos esas semillas y se las meteríamos en el cubo. Una vez que las semillas estén dentro del cubo, el pájaro se va a acostumbrar a comer de ahí semillas. Entonces, tendríamos un día el cubo a la misma altura. Al día siguiente y con la misma semilla, bajaríamos unos centímetros el cubo. Y el pájaro se acostumbraría a coger de la cuerda, a sujetar la cuerda con las patas, subir el cubo y comer la semilla. Dicho esto, el siguiente paso sería el mismo, solo que volviendo a bajar otros dos centímetros ya en el tercer día. Y el pájaro seguiría acostumbrándose a subir el cubo para comer la semilla. Y así, tenemos que ir bajando periódicamente el cubo hasta que llegue a la altura que nosotros queramos. Una vez que haya bajado ya el cubo a la altura que nosotros queremos, esa, o incluso un poquito más, que entre de lleno en el cacharro que nosotros queremos utilizar, pues el pájaro ya estaría enseñado. Entonces, el siguiente paso, que el pájaro ya aprendió a subir la cuerda, es volver a subir el dedal, en este caso con agua, ya con el agua puesta. Le quitamos el bebedero de tubo y le dejamos el agua puesta. Y así el pájaro ya aprende que en el dedal está ya el agua en lugar de la semilla. Entonces, una vez que nosotros veamos que el pájaro ya bebe del cubo, pues lo que tenemos que hacer ya directamente es que nos vamos a la medida que nosotros nos interesa, en mi caso es esta, y ya el pájaro subiría el cubo y bebería del cubo como pretendemos nosotros que lo hagan. Muy importante deciros que una vez que ya le pongamos el agua, la mixtura vuelva a tener las mismas semillas que siempre. Pues nada amigos, espero que les haya enseñado, he visto que no había ningún vídeo de esto, así que espero que les sea de vuestra ayuda. Si os ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. ¡Hasta otra!